¡Suscríbete al canal! 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 El campeonato Jujo Haninen, sin ir más lejos, sufrió una pequeña salida de pista y se dejó dos de sus neumáticos traseros en la disputa de las especiales de la mañana. Esto le produjo un pequeño retraso al finlandés que fue superado por Miguel Núñez, al que finalmente terminó rebasando de nuevo justo antes del final del rally. Con este tercer puesto, Haninen sigue ampliando su ventaja al frente de la general del campeonato. Finalmente recordamos la clasificación final del rally de Madrid. El primer lugar fue para Freddy Loix con 3 horas 8 minutos 14 segundos. El segundo lugar para Janko Pexi a 37 segundos 8 décimas. Tercero fue Jujo Haninen a 2 minutos 25. El cuarto lugar para Miguel Núñez a 2 minutos 42 y quinto Víctor Sá a 3 minutos 13 con 7 décimas. Muy bien y con estas imágenes culminamos el programa de hoy. Esperamos que hayan sido de su agrado. Nuestro equipo se prepara para el rally de Goya y por supuesto ya la previa de lo que será el próximo Trans Chaco Rally. Muchas novedades y vamos a comenzar a compartir con los distintos equipos toda la previa, toda la preparación, todo lo que tiene que ver con el trabajo de los talleres para la gran competencia del año. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el domingo próximo si Dios quiere. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches.